Romanos capítulo 14 y el verso 17 Aleluya Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo Oremos Señor Jesús que en esta mañana corra con poder tu palabra y sea glorificada Te ruego Señor completamente nos des tu asistencia Señor Solo en ti hay poder, solo en ti hay sabiduría, solo en ti Señor hay gracia Alabanzas al nombre de Jesús Siéntense hermanos y amigos El reino de Dios Que de pronto uno piense que se trate De algo material O algo literal Pero La palabra de Dios declara que el reino de Dios No es comida ni bebida Ni tampoco Objeto alguno como en algunas ocasiones aquí Lo explicamos Que de pronto uno Haya pensado en la mente así Humana y que siempre estamos relacionados es con las cosas Literales Que el reino de Dios sea Un trono allá con una silla De mucho esplendor De pronto rodeado de otras sillas por allí Y algo así como un altar majestuoso Que eso sea el reino de Dios Pero el reino de Dios No tiene que ver nada con esas cosas Con eso Objetos de valor O territorio alguno Y hablando del reino de los hombres Que en algún lugar naturalmente tiene que estar El reino de un rey Pero que el reino de ese hombre No consiste en territorio alguno Ni en un trono así Como de pronto no se lo asimile Sino más bien Que el reino De un rey Tenga que ver Con un pueblo Sobre quien él Ejerza autoridad El pueblo Por quien un rey puede ser Oído, aclamado, respetado Como tal Y el reino de Dios Que tampoco puede ser esto Terreno alguno O objeto alguno Y Pablo aquí dice que Tampoco es comida Ni es bebida Sino que más bien relaciona El reino de Dios Con un estado Sino justicia Paz y gozo En el Espíritu Santo Una persona O un pueblo Donde hay Justicia Donde está la justicia divina Un pueblo donde hay Paz de Dios Y gozo en el Espíritu Santo Ahí está el reino de Dios Así que entonces Es Un estado Que Dios le da A un pueblo Mediante El poder De su palabra Cuando Jesucristo El Señor Se manifestó al mundo Él que es El rey de reyes Un rey necesariamente Tiene que tener un reino Para poder ser rey Porque la palabra rey Quiere decir que reina No sobre territorio Sino sobre un pueblo Sobre quien él ejerce Señorío Autoridad Dirección Y por quien él O ese rey Es aclamado Oído respetado Como tal Y ese rey De este reino Cristo es Y su reino Es la iglesia Alabanzas al Señor Que espiritualmente Nosotros estamos sentados Porque dice Que nos hizo Sentar en lugares Celestiales Celestiales Y cuando uno Habla de sentarse Habla de una silla Y espiritualmente Cada cristiano Tiene una silla En el reino de Dios Amén Que no es una silla Como esta Ni de oro Ni de plata Uno siempre Descansa Cuando se sienta Descansa Está sentado Está descansando Siempre el que está De pies Su cuerpo Todo descansa Sobre sus pies Y se cansa Pero El que está sentado Está descansando Y la Biblia dice Que nos hizo Sentar Porque nos ha dado Un lugar De descanso Gloria a Dios En su presencia Y hacemos parte Naturalmente Cada uno Del reino De Dios Que no es Ofecto alguno Ni territorio alguno Ni comida Ni bebida Sino que mire Lo que es el reino de Dios Justicia Paz Gozo En el Espíritu Santo Porque nosotros Venimos a ser El reino de Dios Oigan bien Si el reino de Dios Es justicia Paz Gozo En el Espíritu Santo Y porque la iglesia Viene a ser El reino de Dios Porque la palabra De Dios Que mora en nosotros Que es la que trae Justicia Paz Y gozo En el Espíritu Santo Al morar en nosotros Nos ha dado El mismo estado De la palabra Gloria al Señor Si la palabra Es justicia Y mora en nosotros La palabra Nos ha hecho justicia Amén Nos ha dado Esa paz Nos ha dado El gozo Del Espíritu Santo Cristo el Señor Él es el que manifestó Su reino Y en María Escritura Él dice Que el reino de los cielos Se ha acercado A vosotros ¿Por qué? Porque Jesucristo Se acercó El Dios de la gloria Se manifestó Al mundo en carne Y se acercó Al hombre Y como Cristo Es el rey Y él manifestó Su reino Que es la iglesia Por eso dice El reino de los cielos Se ha acercado Y cuando ya El Señor Ha empezado Su santo ministerio Dice El reino de los cielos Entre vosotros Está Refiriéndose A Cristo mismo Pero la iglesia vino Recuerden En lo que estamos Llenando Los otros domingos La iglesia vino Porque Jesucristo vino Si Jesucristo no viene La iglesia no viene Porque Cristo es la cabeza De la iglesia Que es el cuerpo Y no podía aparecer La cabeza Sin aparecer el cuerpo Pero la cabeza Trajo el cuerpo Porque la cabeza Es la que guía el cuerpo Amén Así que entonces El reino de Dios Está en la tierra Alabanzas al Señor Y podemos mirar Una escritura San Mateo Capítulo 13 La palabra del reino La cual palabra Oigan bien esto Que es muy importante La cual palabra Morando en nosotros Nos ha dado El mismo estado De la palabra Miren que La palabra Es eterna Y nos ha dado Vida eterna Gloria a Dios Porque la palabra Le da A la persona Lo que en si La palabra es Ella es eterna Y el hombre mortal Pero el que recibe La palabra Tiene vida eterna Y dice San Mateo 13 24 Tenemos tiempo Estudiamos sobre Las parábolas Del reino Le refería Otra parábola Diciendo El reino De los cielos Es el reino Es el reino Es el reino de los cielos Pero está en la tierra Amén Porque el reino de los cielos Es la iglesia del Señor Y es semejante A un hombre Que sembró Buena semilla En el campo Pero mientras los hombres Mientras dormían los hombres Vino Su enemigo Y sembró Cizaña Entre el trigo Y se fue Y cuando salió la hierba Y dio fruto Entonces apareció También La cizaña Vinieron entonces Los siervos Del padre de familia Y le dijeron Señor No sembraste Buena semilla En tu campo De donde pues Tiene cizaña Él les dijo Un enemigo Ha hecho esto Y los siervos Le dijeron ¿Quieres pues Que vayamos Y la arranquemos? Él le dijo No No sea que al arrancar La cizaña Arranquéis también Con ella El trigo Dejar crecer Juntamente De lo uno Y lo otro Hasta la ciega Y al tiempo De la ciega Yo diría A los cegadores Recoger primero La cizaña Y atarla En manojos Para quemarla Pero recoger El trigo En mi granero Siempre que usted Mire El reino de Dios Explicado así En parábolas Por el Señor Jesucristo Usted verá Siempre En el reino De Dios Dos cosas Lo bueno Y lo malo Siempre En todo Usted verá Lo positivo Y lo negativo La palabra De Dios Que uno Que usted Preste bien Atención Y El Espíritu de Dios Le ilumine Escuche esta relación Que quiero que usted La capte bien El texto inicial dice El reino de Dios No es comida Ni bebida Sino justicia Paz Y gozo Por el Espíritu Santo Eso es La palabra Pero recuerde Que se transmite El reino A la iglesia Que la iglesia Es el reino En virtud A que la palabra Morando En nosotros Nos da Ese estado Verá que sí Nos da Ese estado O nos Transmite Ese poder Y la iglesia Entonces Viene a ser El reino De Dios Porque la palabra De Dios Mora en ella Amén Aquí en la lectura Que acabamos de leer La semilla Es la palabra Y dice Que un hombre Sembró buena semilla Cristo explica Esa parábola En el verso 36 Del mismo capítulo Los discípulos Le pidieron Al Señor Que le explicara La parábola Del trigo Y la cizaña Y el verso 37 Dice Respondiendo Él Les digo El que siembra La buena semilla Es el hijo Del hombre Cristo es el que vino Y sembró La semilla Y cuando Él sembró La semilla Que es el reino De Dios No sembró Semilla mala Porque el Señor No siembra Nada malo Todo que Él siembra Es bueno Y quiero que entendamos Por qué Siempre que la Biblia Habla del reino De Dios Siempre habla De lo malo Y de lo bueno Ahí en el reino No que el reino De Dios Sea malo Sino que un enemigo Sembró Mala hierba Dentro De Del trigo La buena semilla La buena semilla Que sembró Cristo Amén Ahora ¿Dónde siembra Cristo? En los corazones El ser humano Es el terreno Y Cristo nunca siembra Cosa mala Él sembró En nosotros Trigo Palabra Pura Pero mire usted Que habla aquí De un descuido Pero mientras Dormían los hombres Vino su enemigo Y sembró Cizaña Entre el trigo Y se fue Aparece ahora La cizaña Que es la mala hierba Que es una hierba Venenosa Una hierba Que es Entoxicadora Y los hierbos Le dicen Al hombre Que sembró Buena semilla ¿No sembraste Buena semilla En tu campo? ¿Y por qué hay Mala semilla? Ah, no, es que Vino El enemigo Y sembró Cizaña ¿Quiere pues Que la arranquemos? No, no No la arranque No sea que Al arrancar La cizaña Se arranque También el trigo Porque es muy Parecido al trigo Deja que crecer Juntamente Lo uno Y lo otro Alguien me dice En esto Día hermano ¿Y por qué? Si eso Que dicen Que es falso Crece ¿Y no ha visto Usted Que lo malo Está profetizado Que crece? En los posteriores días Que dice la Biblia La maldad ¿Sí? Y por haberse Aumentado la maldad El amor de muchos Y cuando dice aquí Dejar crecer Lo uno y lo otro Habla de que Lo falso Crece Crece No se asuste por eso Porque lo falso Crezca Pero miren con lo que está relacionado Esa cizaña Esa hierba mala Que el enemigo sembró En el reino De Dios Sembró cizaña Sembró hierba mala Y explicando entonces Cristo Esa parábola El verso 38 Dice El campo Es el mundo La buena semilla Son los hijos Del reino Y las cizañas Son los hijos Del malo Hijos del malo ¿Quién es el malo? Satanás El enemigo Que la sembró Es el diablo ¿Se da cuenta que sí? La ciega Es el fin del siglo Y los cegadores Son los ángeles De manera que Como si arranca La cizaña Y se quema en el fuego Así será en el fin De este siglo Y yo pienso Que este es el siglo Y que estamos Al final de este siglo Dice Enviará al hijo del hombre A sus ángeles Y recogerá de su reino A todos los que sirven De tropiezo Y a los que hacen Iniquidad Y los echarán En el horno de fuego Allí será el lloro Y el crujir de dientes Entonces aquí relaciona La cizaña Con Un personaje Oiga bien eso Cristo siempre Siembra en luz El enemigo Siembra en tinieblas Porque dice que Mientras los hombres Dormían Vino un enemigo Y sembró cizaña Siempre se duerme Es en la noche Satanás Siembra en tinieblas Cristo Siembra en luz Y metió Satanás Esa cizaña En el trigo Y por eso entonces Usted hermano Que tiene días Años en la iglesia Del señor Y por gracia Ha permanecido Habrá visto usted Como dentro De la misma iglesia Malos testimonios Gente pecando Deliberadamente La gente Que peca No diga usted Por alguna Debilidad Porque de pronto Alguien pecó Cayó en una trampa Del diablo En una emboscada Satánica Por algún deseo Pasional Pero para ese Que no practique El pecado Sino que cayó Tal vez por una emboscada La Biblia dice Hijitos Estas cosas Os escribo Para que no pequéis Y si alguno Hubiere pecado Abogado tenemos Para con el Padre A Jesucristo El justo Pero el mismo Apóstol Juan Sigue hablando El que practica El pecado Dice Es del diablo El que practica El pecado Es aquel Que no pecó Por una debilidad Sino por maldad Y se amañó En ese pecado Y periódicamente Lo vive cometiendo 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 Ese es el que Practica el pecado Y el que Practica el pecado Su dueño Enfáticamente La Biblia dice Es El diablo Y lo compara Dios Con la cizaña Y ve que Las cizañas Son los hijos De quien Del malo Aleluya Y siempre Vemos eso En la iglesia Del señor Y todo eso Lo que endurece El corazón De lo de fuera Esos malos testimonios De gente Camuflada Praticando el pecado Dentro de la iglesia Y se parecen Al trigo Y alguien Y por qué No sacan Esa persona De la iglesia No, no, no De pronto Sacando esa persona Se va El papá La mamá Y eso De pronto Si son trigo Si arranca El trigo Arrancando Cizaña No lo arranca Dejen crecer Lo uno y lo otro Ahí viene El día De la escogencia Los ángeles Enviados por Dios Y lo primero Que harán Es coger La cizaña En manojos Y la echarán Al fuego Y mire Como la relaciona Con los que ponen Tropiezo en la iglesia Esa cizaña La cizaña Es una matica Pero el que pone Tropiezo en la iglesia No es una matica Son gente Camuflados Ahí Con pellejo De oveja Causando Tropiezos Y vituperio Al santo evangelio Pide que la cizaña No madura El trigo madura La cizaña Se queda verde Y por eso Ah Si En el tiempo De la ciega Se conoce eso Quien es cizaña Quien es trigo Lo primero que recorre Es la cizaña En manojos Y se echa En el fuego Y allí Seré el lloro Si aquí Esos no lloran Rendidos Humillados A los pies del señor Para Acabar con esa situación Allá tendrán que llorar Y crujir los dientes Allí seré el lloro Y el crujir los dientes Pero dice Pero el trigo Recójanlo Y échenlo En mi granero Gloria al señor Jesús Que bendición ser Harina Del granero De Dios Dan alabanza Al señor Y así está relacionado El reino de Dios En la tierra Porque el enemigo Sembró esa cizaña Y que la sembró Entonces Desde que vino La iglesia Del señor De la tierra Se metió La cizaña En la iglesia Y en el principio Vemos eso Pablo dice Sufriendo persecuciones De hermanos falsos Y Pablo dice Que es una terminología Dura Contra toda la gente Así Si usted busca En la Biblia La Biblia habla Lobos Con vestido ¿De qué? De oveja Muchos Vendrán así Con una apariencia Con vestido De oveja Pero por dentro Son lobos Rapaces ¿Y qué es un rapaz? Ese que está así Vea Armando el zarpazo Rapaz Que manda el raponazo Lobos rapaces Falsos Ministros Obreros Fraudulentos Los llama Los llama Hasta usa un término Perros Y una cantidad De terminología Dice usted ¿Por qué? Porque el diablo Metió esa cizaña En el reino de Dios Y por eso siempre que Cristo habla del reino de Dios Habla De esa situación ¿Verdad? Y todo esto lo podemos ver Con el pueblo de Israel Cuando este pueblo salió de Egipto Muchos Estaban es decir Simpatizando con Israel Ya por los milagros Que Dios había hecho En favor de Israel Y en contra de los enemigos Y que Moisés y Aarón Eran tenidos Por personajes Grandes En Egipto Eran ya gente Respetable Y cuando ellos salieron Dice la Biblia Que salieron Muchos con ellos Fingiéndose Judíos Y que querían Es decir Ir con ellos Ahí Y vean Lo que pasó con ellos Números 11 Esta gente Provocó al pueblo de Israel A rebelarse Contra Dios Y la gente extranjera Que se mezcló con ellos Tuvo un vivo deseo Y los hijos de Israel También volvieron a llorar Y dijeron Quien nos diera comer carne 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 Y hoy en día Muchos no tienen apetito De comer carne De la que venden En la carnicería Sino de otra carne Adulterio Fornicación Quieren carne Y cuidado Y cuidado Los hermanos Se van a contaminar De esto Porque hay gente Extranjera Ahí Provocando Con esos apetitos Y el pueblo De Israel Entonces lloró Y ahora si No se acordaban De eso Pero nos acordamos Del pescado Que comíamos En Egipto De balde De los pepinos De los melones Se acordaron Fue de comida Pero no se acordaron De la esclavitud Que tenían Y como Dios Los liberó de ella Para dar gracias a Dios Y ahí están Los extranjeros Pablo hablando A los gálatas Les habla De dos personas Ismael Y Isaac El uno que nació Por la carne Y el otro que nació Por la promesa Y el que nació Por la carne Que era el hijo De la esclava Entonces Oprimía Al que nació Por la promesa Y Isaac Nació por promesa Porque Miren Resulta que Abraham Ya era anciano No tenía fuerza Para engendrar un hijo Y Sara No podía ya concebir Un hijo Porque Ya había Pasado De edad Biológicamente No podía tener un hijo Pero Dios dice A su tiempo Sara tendrá un hijo Y como lo que Dios dice Fecunda Lo estéril Tan gloria a Dios Sara tuvo el hijo Así Hubiera pasado De edad Y Su esposo También estuviera Pasado de edad Entonces Ese nació Porque Dios Lo dijo Pero el hijo De Agar La sierva Dios no dijo Nada Eso fue un negocio Entre Sara Abraham Y Agar Ese nació Por la carne Ismael Y era mayor Que Isaac Y oprimía Y Molestaba Fuertemente Al que nació Por la promesa Estamos hablando De dos aspectos En la iglesia La cizaña Y el trigo Lo malo Y lo bueno Los que procuran Que el evangelio Sea honrado Y los que lo Pituperan Porque están ahí Están ahí Y no arreglan Su situación Sino que están ahí Camulados Hay mucho Poder En el nombre De Jesús Nosotros No sacamos A nadie De la iglesia Guárdenos Dios De hacer eso Los ángeles Los sacarán Amén Peces malos Y buenos Casi Está refiriéndose A lo mismo El señor Jesús Ahí en San Mateo Capítulo 3 Dice Así mismo El reino De los cielos Es semejante A una Mire que Como ilustre El reino De los cielos Siempre Con esa situación ¿Ah? Pero porque El reino De Dios Tiene que tener Lo malo ¿Ah? Claro porque El reino De Dios Es la iglesia Del señor Aquí en la tierra ¿Verdad que sí? Y es entre ellas Donde se metió La cizaña La maleza Mala Semejante A una red Que echada En el mar Recoge Toda clase De peces Toda clase De peces Y una vez Llena La sacan A la orilla Y sentado Recoge Lo bueno En cestas Y lo malo Echan Fuera Así será El fin Del siglo Saldrán Los años Y apartarán A los malos De entre los justos Y los echarán En el horno De fuego Allí será El lloro Y el pudir De dientes Esos peces Malos Hay peces Venenosos Peces que no Se pueden comer Pero una red Que se echa A la mar Allá No se hace La escogencia No señor La escogencia Se hace fuera A la orilla Ese es el evangelio Las redes del evangelio El evangelio Se echa al mundo Y esa Red Esa atarraya En su seno Recoge de todo ¿Verdad que sí? Peces malos Y bueno Y esos peces Están hablando de la gente Y vienen Y ahí vienen todos En el seno Del evangelio Pero usted Que entonces Acá Ya cuando están acá No son ningunos Peces buenos No les interesa Lo bueno No les interesa Se hace en la orilla Ahí vienen Los que tiran La red Bueno así Estos no sirven Otra vez a la mar Pero estos Echados en la cesta De Dios Peces buenos Amén Peces buenos Y esos malos Vuelven allá Miren Y siempre el reino De Dios Está ilustrado así Trigo Cizaña Peces buenos Peces malos Israel Los extranjeros Ovejas y cabritos Cuando el hijo del hombre Venga San Mateo 25 En su gloria En su gloria Y todos los santos Ángeles con él Y entonces Se sentará En su trono De gloria Y serán reunidas Delante de él Todas las naciones Y apartará Los unos De los otros Como aparte El pastor Las ovejas De los cabritos Y pondrá Las ovejas A su derecha Y los cabritos A la izquierda Entonces El rey dirá A los de su derecha Venid bendito De mi padre Heredad Del reino Preparado Para vosotros Desde la fundación Del mundo Y a los de la izquierda Que pronunciamiento Tan duro Allá le dice Apartados De mi Malditos Al juego eterno Ah Mire Ahí está Eso Lo positivo Lo negativo Lo malo Y lo bueno Y todo eso Lo relaciona Dios con su reino ¿Entienden esto? Y todo aquello Que Dios relaciona Con su reino La parábola De las diez vírgenes Entonces El reino De los cielos Será Semejante Así comienza Diciendo el verso Uno A diez vírgenes Son diez vírgenes Son diez vírgenes Y todas Denominadas Con ese mismo nombre Vírgenes Todas tienen lámparas Pero hay cinco insensatas Si usted descubría en el diccionario Que quiere la palabra insensato Torpe Estúpido Y todas esas cosas Quiere decir Las cinco insensatas Esperando al esposo Es como esa mujer Que espera al esposo Por ahí sentada Ni siquiera tiene Un fresco preparado Para darle a su esposo Ni siquiera la casa Ni ella está arreglada Y esperando al esposo Porque eso Desdice del esposo Una esposa Que espera A la esposa De condiciones Hombre Le está regando Mala fama A su esposo Ese creyente Que espera A Jesucristo Viviendo una vida Cualquiera Eso le está regando Mala fama A Jesucristo Porque si a Jesucristo Se espera De cualquier manera Él es un cualquiera Pero si lo esperamos A él Con la casa Bien arreglada Bien vestida Bien preparados Al que esperamos No es cualquiera Eso le da buena fama Al que viene Por nosotros Si quieren Le dan gloria Al Señor Y ahí está El reino El reino de los cielos Comparado con Diez vírgenes Cinco insensatas Malas Gente mala Hombre Hombre Me hacía de una ilustración Hermano Cuando hablaba De diez vírgenes Yo pensaba Que las cinco Estaban allá Las cinco malas Y las cinco buenas Por acá No, 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 no Eso es como En la iglesia ¿Quién dice ¿Quién dice que aquella Lesión allá Están los malos Y que esta es la buena O que aquella es la buena Y por aquí la mala? No, Señor Aquí estamos todos Juntos El único que sabe Aquí es el Señor Y Él es el que viene A hacer la escogencia Tan gloria al Señor ¿No es que es lamentable Que Jesucristo Tenga que venir A escoger aquí? ¿Ah? Porque era uno Que lo escogió del mundo ¿Cierto? Pero escogerlo Ya dentro de los que Somos bautizados Y estamos aquí De pronto cantamos Y la Biblia Pero de pronto Como el trabajador Oiga Que el trabajador El domingo Se pone su vestido De cachakería Y el lunes Otra vez Se pone el otro vestido Para el taller Cuidado Venimos a la iglesia Con una apariencia Traemos una apariencia De piedad Y en semana Tenemos otro vestido La iglesia del Señor Tiene un solo vestido Y a ella Se le ha concedido Que se vista Del lino fino Limpio Y resplandeciente Porque el lino fino Y resplandeciente Son las acciones Justas De los santos Le dan gloria Al Señor Porque el reino De los cielos Es semejante A un hombre Que yéndose lejos Llamó a sus siervos Y les entregó Sus bienes Oiga Esa es otra parábola Del reino De los cielos A uno A uno dio cinco Talentos A otro Dio dos Y a otro Dio uno Y el que había recibido Cinco talentos Fue y negoció Y ganó cinco más Asimismo El que había recibido Dos talentos Fue y negoció Y ganó dos Sobre esos Cuando vino entonces El Señor Para pedirles entonces Razón a estos Que les había dado Esos talentos El que ganó Dile Señor Cinco talentos Me diste He ganado Otros cinco Aquí tienes Mire Le dio El principal Y le dio La ganancia ¿Verdad que sí? El que recibió dos También dijo Señor Dos talentos Me diste Tiene los dos Más dos Que he ganado Mire No se cuidaron Señor Ahí tienes El principal Yo voy a dejar Algo de la ganancia No Principal y ganancia Todos para su Señor Y viene donde Aquel que Había recibido Un talento Un talento Estamos leyendo Verso 24 El capítulo 25 De San Mateo Pero llegando También el que había Recibido un talento Dijo Señor Te conocía Que eres hombre Duro Mire como trató A su Señor De duro Que ciegas Donde No sembraste Y recoges Donde no esparciste Como quien dice Usted porque me pone A mí a trabajar Para usted Porque me pone A sembrar Y luego Entonces la cosecha Se la lleva a usted Como quien dice Siembre Y coseche Y trató A su Señor De duro Por lo cual Tuve miedo Y fui Escondido Tu talento En la tierra Aquí tiene Lo que es tuyo Respondiendo El Señor Le dijo Siervo Malo Y negligente Sabías Que ciego Donde no sembré Y que recojo Donde no esparcí Por tanto Debía de haber dado Oiga eso Mi dinero A los banqueros Y al venir Yo hubiera recibido Lo que es mío Con los intereses Quitarle pues El talento Y dadlo Al que tiene Diez Porque al que tiene Le será dado Y al que no tiene ¿Ah? Al que no tiene Aun lo que tiene Le será quitado Y al siervo Inútil Echarle En las tinieblas De afuera Allí Será el lloro Y el crujir De dientes ¿Qué ganancia Tenemos nosotros Para Dios? ¿Ah? Dios ha depositado En nosotros Una semilla Una simiente ¿Tenemos ganancia Para el Señor? O lo contrario Hay pituperio Para Dios Por estar abanderados Con el Evangelio Y no vivir Como dice La palabra del Señor Y siempre Con esa clase de vida Perdóname Estamos hablando De esos que viven Así Camuflados Y siempre Viven mal No de aquel Que de pronto Pecó Pero se arrepintió De corazón Sino los que viven Ahí pecando Que no tienen Ninguna ganancia Para Dios Oiga Y esto está hablando De dinero ¿No es esto que sí? Ay Pero eso sí Que esa doctrina Sí que es dura Eso de De ofrendar Y diezmar No, no, no Eso ¿Quién va a hacer eso? Pues sepa Que eso también Es un mandamiento De Dios Claro que Está para que lo obedezcamos En buena voluntad Y el que no lo obedece No tiene buena voluntad Porque uno guarda Las cosas Y las obedece En buena voluntad Amén ¿Qué ganancia Tenemos para el Señor? ¿En qué le estamos Dando ganancia? Porque nuestro Cristo También es un ser Interesado Si alguno me sirve Sígame ¿Cómo que digas? Si no me sirve ¿Para qué me sigue? Tú no tendrías Un compañero Que no te sirviera Para nada Ya detestaría De él Y harías todo Para deshacerse De ese compañero Cristo también Es interesado Es como el padre De familia Cría a los hijos Pero cuando Estén grandes El padre Espera Servicio de ellos Porque el hijo Porque el hijo Nace Crece Y ha de servir Dios también Nos ha hecho nacer Nos engendró Nos hizo nacer Y aquí estamos Y aquí estamos creciendo ¿Para qué? Para que sirvamos Tan gloria a Dios Para que sirvamos 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 Pero son malos Y su servicio Es malo Y Dios lo que necesita Es siervos buenos Para que su servicio Sea Bueno Porque no es nuestro patrón Es bueno Le dan gloria al Señor Si el justo Con dificultades Se salva ¿En dónde aparecerá? Allí hay dos personajes Mire Siempre está metido Ese reino malo Ahí Mire Esa cizaña Dentro del reino Siempre está metido ahí El reino del mal El reino del bien Ahí está eso mezclado Si el justo Con dificultad Se salva Para el justo Hay dificultad Pero se salva Dan gloria a Dios Por eso positivo Se salva ¿En dónde aparecerá? Aparecerá El impío El impío El impío Dice otra escritura El impío Y siempre que la Biblia Le de impío Se refiere Al infiel El salmo dice Los impíos Malditos Que se apartan De mis mandamientos Un pecador Que nunca está En los mandamientos De Dios Nunca se aparta De ellos Porque nunca ha estado ¿Quién es el que se aparta Del mandamiento de Dios? Los que han estado En el mandamiento de Dios Que se apartan De mis mandamientos Y dice Estos son los que serán Trasladados Todos los malos Serán trasladados Al infierno Las gentes Que se olvidan De Dios Hay un traslado Un traslado Al infierno ¿De dónde estaba? Para ser trasladado allá ¿Y cuáles son los que se olvidan De Dios? Los que estuvieron con Dios Porque el pecador allá Todo el tiempo Ha estado olvidado de Dios ¿Verdad que sí? ¿Y por qué se olvida Uno de una persona? Hay un dicho en el mundo La ausencia es causa Eso es real Cuando una persona Se aparta de alguien Los primeros días La menciona Porque tiene fresquita La memoria Pero por estar ausente Y como no ve Esa persona por ahí Para vivirla recordando Y estar con ese nombre Fresquito ahí Al fin de todo Ni lo menciona A los jóvenes Pero esto General Acuérdate De tu creador Acuérdate De tu creador Porque dice Acuérdate Porque el hombre Tiende a olvidarse De su Dios Cada persona Que se olvida De Dios Es aquel Que se alejó De Dios Porque la distancia Es lo que causa El olvido Cuando un creyente Se va olvidando De Dios Se olvida De Dios Y va pecando Por ahí tan fácil Es porque está Lejos de Dios Está lejos de Dios Aunque canta Aunque ora Aunque carga la Biblia Está lejos de Dios Porque la palabra De Dios No está reinando En el corazón Y la Biblia dice En mi corazón He guardado Tus dichos ¿Para qué? Para no pecar Contra ti No es ahí En el armario No es aquí En el portafolio Donde se guarda La palabra No señor Se guarda Aquí en el corazón Para no pecar Contra Dios Le dan alabanza El nombre de Dios Porque en una casa grande Dice Pablo Hay vasos De honra Y de deshonra Hay vasos de oro Vasos de plata Y vasos De barro Y de madera Unos son para usos Preciosos Y otros para usos Viles Usos viles Mire siempre está por ahí Eso Lo bueno Lo bueno Y lo malo Por ahí está Estamos hablando De la iglesia del Señor Y la iglesia del Señor Es el reino Pero el diablo Metió a esos Y saben en la iglesia Y por eso es que Todo paso En la iglesia se ve Esa situación Ahí está Ahí está la cizaña Démonos una mirada En esta mañana Con sinceridad A ver Quien somos Nosotros En la iglesia Si es que estamos aquí Inútilmente O es que estar aquí Significa Que nos vamos Con Cristo En el momento De su venida Ah El pastor Que aparta Las ovejas De los cabritos ¿Sabe usted Que en Israel Y por ahí En el medio oriente Que acostumbran Todavía Los pastores Llevar Sus grupos De ovejas Y siempre Van allí Ahí van Los cabritos Ahí van Ahí van Y el pastor Acostumbra eso Porque el pastor Nunca guarda Cabritos Allá hay unos Apriscos O sea Corrales Y hay hombres Que cuidan Las ovejas En la noche A esos pastores Que vigilan En el día Sus rebaños Grupos De cincuenta De cien ovejas Y ya en la noche Los llevan Allá Esos corrales Entonces Entran las ovejas Las cuentan Bueno Entró tantas Y los cabritos Que van ahí No Esos se quedan Fuera ¿Por qué? Porque como el lobo No persigue cabritos Ellos no tienen peligro El lobo Lo que persigue Es ovejas Y por eso Ellas necesitan Un lugar De refugio Ellos quedan Por fuera Y es allá Donde el pastor Aparta Los cabritos De las ovejas Las ovejas En el aprisco Y los cabritos Por fuera Y siempre Han de estar Por la mañana Cuando el pastor Llama a las ovejas Propias Entonces Salen las ovejas Y ahí están También los cabritos Acostumbrados A andar ahí En la manada Otra vez Por el día Y molestando Y regando malos olores Pensemos en esta mañana Y es en el nombre De Jesús ¿Quién somos aquí En la iglesia? Amén Según de Timoteo Veamos eso De los vasos Capítulo 2 Verso 20 Pero en una casa Esa casa grande No es otra Sino la iglesia Del Señor Y por cierto En Colombia La iglesia Ya está grande Y en el mundo Pero en una casa Pero en una casa grande No solamente hay Utensilios De oro Y de plata Sino también De madera Y de barro Y unos son Para usos honrosos Y otros Para usos viles Vean Y hay oportunidad Hay oportunidad De cambiar De esa clase de vida De acabar Con esa situación Reincidente De siempre estar cometiendo El mismo pecado El mismo pecado Que me arrepiento hoy Y mañana vuelvo Y caigo en el mismo pecado Y hágale con el mismo pecado Y caiga Y caiga Y apele a la misericordia De Dios Pues quiero decirle Uno Dios le da entrada al reino Por su misericordia Pero ya estando en su reino Ya no es por misericordia Sino por fidelidad Si o no Ya es Por el buen comportamiento De ese creyente Dentro del reino Y a toda hora Apelando a la misericordia De Dios Y al perdón Una persona que a toda hora Vive apelando al perdón Es porque vive pecando Hermanos El Señor necesita Gente fiel Gloria al Señor Jesús Que somos humanos Y cometemos faltas Claro que sí Pero no eso De estarnos declarando Al mundo Y otra vez Para el arrepentimiento Arrepintiéndonos Cuidado Que eso No es un arrepentimiento Eso es un juego Eso es una charla Y Dios No puede ser burlado Todo lo que el hombre Sembrar Eso también Segará El que siembra Para la carne De la carne Segará corrupción Pero el que siembra Para el espíritu Del espíritu Segará Vida eterna Mire Pero dice Así que si Alguno Se limpia De estas cosas Si el Señor Nos llamó Para que seamos Instrumentos De calidad De oro O de plata No Instrumentos Para usos Viles Porque Satanás Quiere usar Gente Con vileza Y bien Hermanos Vean como es La astucia Satanás busca gente En la iglesia Que se le preste Para sus diabluras Periodicamente Porque hay gente Que de completo No están en el mundo Pero se prestan Cada rato Al diablo Para que el diablo Haga sus diabluras Y recuérdate Que aquí hablamos Una vez Y seguimos hablando Tu vida Y la mía Debe ser De Cristo De tiempo Completo Que dicen hermanos Le dan la gloria Al Señor Hacer sendas Derechas Para vuestros pies Hacer sendas Derechas Para vuestros pies ¿Sabe por qué Los pasos son torcidos? Por los caminos Si un camino es torcido Los pasos son torcidos Por eso dice Hacer sendas Senda es camino Derecha Para vuestros pies Para que lo cojo Sea sanado Y no se salga En el camino Aquí está el reino De Dios Pero el diablo También También metió Cizaña Pero Vamos a estudiarnos Cada uno Y a decirle Al diablo No te pertenezco Le pertenezco A Cristo Porque si alguno Se limpia De estas cosas ¿Será que un instrumento Útil Al servicio De Cristo? Fíjense hermanos La cizaña Al fuego Pero El trigo Al granero de Dios Los peces malos Otra vez hay al mar Al mundo Los buenos se quedan En la cesta de Dios Las ovejas A la derecha Los cabritos A la izquierda Las ovejas Al aprisco Los cabritos Por fuera A las ovejas Dirá El pastor Venid benditos De mi padre Heredad el reino Para esas ovejas Hay una herencia El reino de Dios ¿Por qué no luchamos Para recibir De Cristo Que es el cordero El que engendra Ovejas? Si de pronto Tengo por ahí Un pellejo Que no es de oveja Jesucristo Es el que engendra Ovejas Y en esta mañana Él me puede dar De su naturaleza Como el cordero Para que yo sea Oveja de verdad Oveja de verdad Esto que hemos dicho En esta mañana Es para todos Es para mí Y piense Que esto No es el hombre Es Dios Que nos habla Les iba A pedir Que miráramos Un texto De la Biblia Pero así de rodilla Puede mirarlo Ahora la Biblia Ya en Jeremías Trece Quince Y lo leemos Y entonces Lo que usted sienta Puede hacer Ahora mismo Se arrodilla Le confiesa Al Señor Alguna situación O se ampara Bajo la sangre De Cristo Para que el Señor Lo guarde Vea lo que dice Jeremías Trece Quince Escuchar Y oír No se embanezcáis Pues Jehová Que Jehová Ha hablado Dígale al Señor Lo que usted quiera Si quiere estar De rodillas O de pies Escuchar Y oír No se embanezcáis Porque Jehová Hablar Permite que Jesucristo Ahora mismo Haga una obra En tu vida Clama Con confianza La sangre de Cristo Que ella te cubra En mi corazón He guardado Tus dichos Para no pecar Contra ti